Este martes 9 de mayo se conmemora el Día de Europa y con motivo de esta efeméride el próximo fin de semana del 12 al 14 de mayo va a tener lugar en el Barrio Europa de Tomelloso la celebración de estas fiestas organizadas por la Asociación de Vecinos del Barrio para las que se ha preparado una interesante programación para todos los públicos, sobre todo enfocada en los más pequeños de la casa. Todo se hace para que todo el mundo pueda visitarnos, como un barrio nuevo que se formó y ahora le estamos dando vida y bueno, pues las actividades que vamos a tener van a ser un poco de todo, tipo ocio, tipo cante, baile, para todas las edades y bueno, un poco más quizás dirigido a los niños para que ese barrio que hay mucha gente joven, pues todo el mundo pueda disfrutar de las actividades infantiles que se han preparado. El viernes 12 tiene lugar la inauguración a partir de las 9 de la noche para seguir con una actuación por parte de la Academia de Baile Rosa Mercedes y Música y Animación con el Show de Osuna. Ya el sábado tiene lugar el primer concurso de dibujo infantil, Masterclass de Baile en Forma para todos los públicos y el Baile del Bermud a partir de la una y media, amenizado por DJ Toledo y DJ Guerrú. Por la tarde habrá minidisco a cargo de Lucía Madrigal, actuación de Dani Vela y de nuevo Música Disco con Futuras Promesas. Finalizan las fiestas el domingo 14 de mayo con animación infantil a lo largo de toda la mañana, con pintacaras, Globoflexia, Juegos Populares en el Parque Europa para continuar al mediodía con el Baile del Bermud. Por la tarde a las 6 la actuación del Mago Roger para todos los públicos y la entrega de premios de los concursos a partir de las 7 y media de la tarde. A las 8 finalizan las fiestas con el sorteo de artículos de los colaboradores. Enseguida empezamos a poner en el grupo que íbamos a mover la asociación, pues tuvimos mucha afectación por parte de todos y a la vista está de que hay 180 asocios alrededor deseando que llegue el viernes para empezar a disfrutarlo. Todas las actividades se desarrollan en la Escuela de Conductores a excepción de la programación infantil que tendrá lugar en el Parque Europa. Desde la asociación animan a todos los vecinos del barrio, también del resto de la ciudad e incluso de otras localidades a poder disfrutar de estas fiestas. Sí, por supuesto, estáis todos invitados. Sí.